Amigos, es L. Conce desde Lagos de Moreno, Jalisco, con promociones Dinamita. Me encuentro con Impacto Aéreo. Impacto Aéreo, una lucha muy buena, pero al final de cuentas hubo una traición por alas de oro y los retas con máscara contra máscara. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, un saludo a todos los que lo están viendo. Y sí, de hecho, o sea, ya habíamos tenido una rivalidad antes. Ahora dije, pues hay que hacerlo bien, ya estamos en la tierra, en la casa. Y al parecer se nos volteó, pero igual, si se da, que se ve. Ya lo traemos desde antes. Si se va a hacer, que se arme de una vez. Y la gente apoya mucho a Impacto Aéreo. La gente de verdad está dividida, no saben a quién irle. Son buenos técnicos, son buenos luchadores. Creo que ese máscara contra máscara, si llega a dar, va a ser una lucha que va a sacar chispas. De hecho, sí, eso es lo que esperamos. Igual, como dices, la gente está dividida. Y sí, esperemos que igual sea un gran espectáculo para todos los que nos vengan a ver. Y a huevo, lo que caiga, lo que caiga. Y a darle que es mole de olla. Ya está, amigos de Celconce. Lo dijo Impacto Aéreo para las cámaras de Celconce.